Buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a la subasta en vivo de Edmonds Honda donde tenemos vehículos que han sido reducidos totalmente para todos los hispanos que nos están viendo aquí en West Palm Beach. Les quiero decir que les tengo este fabuloso 2016 Honda Civic LS que estaba a un precio de $17,995 y ahora solamente $15,995 o un paguito mensual de tan solo $229. Ven ahora mismo a Edmonds Honda, la dirección aparece en pantalla. Tú tienes que llamarnos ahora mismo porque Edmonds Honda está comprando tu intercambio así tú no compras un vehículo de los nuestros, así que visítanos en edmondshonda.com Continuamos con la subasta en vivo desde Edmonds Honda donde tú no tienes que ir al Action para obtener precios de subasta. Usted nos puede mirar cada sábado a las 11 de la mañana y aquí estamos dándole las mejores ofertas en el mercado. Ahora le tengo este 2015, es un Honda Civic, otro Honda Civic súper confiable con garantía. Estaba en $14,995, ahora solamente en $12,995 o un paguito mensual de tan solo $189. Recuerda que si eres primer comprador aquí en Edmonds Honda no nos importa. No nos importa si no tienes historial de crédito porque aquí si haces $450 a la semana en tu trabajo, estás aprobado. Continuamos con la subasta en vivo aquí desde Edmonds Honda y ahora te tengo un precioso 2015 Honda Accord totalmente equipado que estaba por un precio de $11,999 ahora tan solo un precio de $9,999 o un paguito diminuto de $170 dólares al mes. Recuerda que en Edmonds Honda contamos con una gran mayoría de bancos que te están financiando el día de hoy. Así que no desperdices tu oportunidad yendo a otro dealership donde vas a ser negado porque aquí en Edmonds Honda estamos trabajando para la comunidad hispana por más de 70 años y estamos aquí para servirte con los bancos que están prestando a todo mundo tengas o no tengas seguro social. Así que te esperamos en Edmonds Honda. Continuamos aquí en la subasta de Edmonds Honda donde te tengo un fabuloso Ford Focus, un vehículo para que tú te lo lleves a cualquier parte con muy poca gasolina. Este es un 2017 y estaba un precio de tan solo $10,999 ahora un precio de $9,999 solamente aquí en Edmonds Honda donde somos tu familia hispana. Compramos tu vehículo, así tú no compres uno de los nuestros. Ven y visítanos, la dirección aparece en pantalla y el teléfono también. Así que no dejes que nadie te lo gane. Nuestros bancos están financiando ahora mismo a todos los hispanos tengas o no tengas seguro social. No hay nada más fácil que salir con un vehículo de Edmonds Honda. Visita EdmondsHonda.com ¿Sabías que todos los hispanos de West Palm Beach están comprando aquí en Edmonds Honda? Entra a EdmondsHonda.com para que tú puedas ver todo nuestro inventario. Y ahora el siguiente, este 2015 Honda Civic especial para aquel joven que ya está yendo a la universidad. Tal vez tienes un primer trabajo y viajas muchas distancias. Este Honda Civic te va a llevar donde sea con muy poca gasolina y tiene de la última tecnología. Por un paguito de tan solo 224 dólares no te lo puedes perder. Recuerda que nosotros aquí en Edmonds Honda estamos agarrando tu intercambio, funcione o no, te estamos dando lo máximo por él. Si el libro dice que tu intercambio vale 5 mil dólares, aquí en Edmonds Honda vale 6 mil. ¿Sabías que en Edmonds Honda nosotros compramos tu intercambio así tú no compres un vehículo de los nuestros? Así es, y Edmonds Honda te está dando muchísimo por tu intercambio. Es más, hasta 120% más de lo que te ofrece el libro. Si el libro dice que tu carro vale 5 mil dólares, aquí en Edmonds Honda vale 6 mil. No te olvides, compramos tu trading así tú no compres un vehículo de los nuestros. Solamente aquí en Edmonds Honda. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. No importa tu historial de crédito, no importa si eres primer comprador o si tu crédito está malo. Tenemos muchísimos vehículos que te están aprobando a ti, el hispano, el día de hoy. Es más, no importa si no tienes historial de crédito. Si haces 450 dólares a la semana, estás aprobado para sacar tu vehículo de aquí de Edmonds Honda. Llama ahora mismo o visita edmondshonda.com. Te estamos aprobando hoy mismo. Continuamos con este fabuloso 2015 Honda Civic L. Como tú lo puedes ver, está precioso, equipado por dentro o por fuera, ni un solo rayón, por un paguito de tan solo 202 dólares al mes. 202 dólares al mes es menos de lo que tú pagas por un plan familiar de teléfono. Tú lo puedes hacer tuyo en esta subasta en vivo. Tú tienes que llamar ahora mismo porque estos precios no se van a volver a repetir. Recuerda que tenemos también modelos selectos de los cuales tú pagas 99 dólares de enganche, 99 dólares al mes y tu crédito no importa. Si eres primer comprador, solamente ven e indica que tú ganas 450 dólares a la semana y sales manejando de Edmonds Honda. Continuamos de Edmonds Honda la subasta en vivo. Claro que sí, buenos días. Y ustedes ya saben que cada sábado estoy con todos ustedes para mostrarles las ofertas más calientes del mercado automotriz. Ahora les tengo este 2015 Honda Core Coupe. Este vehículo está sensacional. Y con un paguito de tan solo 242 dólares al mes, tú no te puedes perder la oportunidad de llamar ahora mismo, sacar este vehículo sin importar tu crédito. No importa si tú no tienes seguro social porque también estamos financiando con el IT number solamente aquí en Edmonds Honda donde nosotros te compramos tu intercambio. Así tú no compres un vehículo de los nuestros. Solamente llama ya o entra a EdmondsHonda.com. Continuamos con las ofertas que tenemos aquí en Edmonds Honda. Y ahora te tengo un 2014 Nissan Altima para toda la familia, para aquella persona que viaja a largas distancias. Muy buena en gasolina y muy bien equipado. Solamente con un paguito de tan solo 179 dólares al mes, tú lo puedes sacar ahora mismo de Edmonds Honda. Recuerda que aquí no nos importa tu crédito. Nuestros bancos están financiando a todos los hispanos de West Palm Beach. De Miami, del sur de la Florida. Así que no importa tú donde vives, ven y visítanos porque nuestros bancos ahora mismo están dando millones de dinero para todos los hispanos que quieran un vehículo nuevo. Visita EdmondsHonda.com. Somos Edmonds Honda. Continuamos en la subasta en vivo de Edmonds Honda. Y ahora te tengo un carro del 2010. Un Honda Core que todavía tiene mucha vida, tiene muy bajas millas. Y solamente para ti en un paguito de tan solo 169 dólares al mes. Y no te preocupes del engancho porque si tienes buen crédito calificas. Y si no tienes crédito, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú nos traes una prueba de que estás haciendo 450 dólares a la semana y sales manejando. Porque todos nuestros bancos te están prestando dinero a todos los hispanos el día de hoy. Nosotros somos Edmonds Honda, los que ayudaron a los hispanos hace 50 años. Y los que estamos ayudando a los hispanos de West Palm Beach el día de hoy. Y ahora un vehículo familiar. Si es que ya te devolvieron el dinero de tu income tax, te tengo este fabuloso 2011 Honda CRB. Con un paguito mensual de tan solo 180 dólares. Imagínate, 180 dólares por un 2011 Honda CRB el día de hoy. Y solamente porque nos mandaron este especial a la subasta en vivo. Tú nos puedes llamar a cualquier momento. Nosotros estamos contestando este teléfono 24 horas al día. Y trae ese dinerito que ya te devolvieron de las taxas porque no hay mejor inversión que la inversión que tú puedes hacer en tu familia, en tu futuro con un auto nuevo en este nuevo 2019. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. No importa tu historial de crédito. No importa si eres primer comprador o si tu crédito está malo. Tenemos muchísimos vehículos que te están aprobando a ti, el hispano, el día de hoy. Es más, no importa si no tienes historial de crédito. Si haces 450 dólares a la semana, estás aprobado para sacar tu vehículo de aquí de Edmonds Honda. Llama ahora mismo o visita edmondshonda.com. Te estamos aprobando hoy mismo. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. Es más, tenemos un super sale en los cuales selectos vehículos están yendo por 99 dólares de down y 99 dólares al mes. ¿Me escuchaste bien? 99 dólares de down, 99 dólares al mes. Solo aquí en Edmonds Honda y esto no pasará una segunda oportunidad. Así que llama ahora mismo, anda a edmondshonda.com y ven por tu especial. Ya lo sabes, 99 dólares de enganche, 99 dólares al mes. Solamente en Edmonds Honda. Y ahora te tengo un vehículo importado del 2013, un BMW X5 espectacular para toda la familia con un paguito mensual de tan solo 251 dólares al mes que tú lo puedes adquirir aquí en Edmonds Honda. Si tú quieres ver todos los vehículos de casa y todos los importados que tenemos, visítanos en edmondshonda.com porque ahí también tú puedes empezar a llenar tu solicitud de crédito. No importa si no tienes seguro social. Si tú vienes y demuestras que haces 450 dólares a la semana, tú estás aprobado. No importa que seas primer comprador. Visítanos ahora mismo en edmondshonda.com o llama a los números que aparecen en pantalla. Otro vehículo familiar, este 2015 Mitsubishi Outlander con un paguito de tan solo 264 dólares al mes. Míralo, está todavía como nuevo y en vez de mandarlo a la subasta, te queremos pasar esos ahorros a ti, al hispano del sur de la Florida. ¿Qué más puedes pedir? Levante ese teléfono para que vengas y nos visites. Traigas tu intercambio porque te estamos comprando ese intercambio así tú no compras un vehículo de los nuestros. Y estamos financiando al hispano, es nuestra prioridad. Queremos ser el dealership de West One Beach que dé la bienvenida a todos los hispanos, ya que nos hemos estado apoyando hace 70 años. Visítanos ahora mismo, la dirección está en pantalla. Y ahora tengo un vehículo como nuevo, este 2018 Honda CR-B con un paguito de tan solo 336 dólares al mes. Un vehículo que de verdad tiene muy pocas millas, es casi como nuevo, huele a nuevo, viene totalmente equipado y tú te lo puedes llevar a casa. Si haces 450 dólares a la semana, ni siquiera necesitas tener un seguro social, ya que los primeros compradores son bienvenidos aquí a Hermos Honda, porque si haces 450 dólares de la semana, es igual que un buen crédito aquí para nosotros. Nuestros bancos te están financiando el día de hoy y queremos tu negocio. Tráenos ese trading porque te lo vamos a comprar, así tú no compres un vehículo de los nuestros. Continuamos con más autos familiares y este 2015 Nissan Rogue no es la excepción. Un paguito diminuto de 228 dólares al mes y te lo puedes llevar a casita con el más fácil financiamiento. Aquí la verdad estamos diciendo que sí a todas las aplicaciones de crédito y tenemos un programa para primeros compradores en cuáles vehículos selectos valen 99 dólares de enganche, 99 dólares por mes y te lo puedes llevar sin seguro social, sin tener el mejor crédito. Solamente si haces 450 dólares por semana, ya estás aprobado aquí en Hermos Honda. Visítanos en Hermos Honda.com y recuerda, 70 años ayudando a los hispanos y vamos por más. Continuamos aquí en la subasta en vivo de Hermos Honda. Visita Hermos Honda.com para que veas toda esta maravilla de vehículos. Continuamos con este 2015 Hyundai Sonata. Preciosísimo este vehículo. Está de lujo, la verdad viene con cámara de retroceso, cruise control, el aire acondicionado que le funciona espectacularmente y con un paguito de tan solo 182 dólares no puedes dejar de llamar a Hermos Honda para que tú el día de hoy te lleves este fabuloso Sonata a precios y pagos de subasta. Recuerda que estamos financiando a los hispanos. Si haces 450 dólares a la semana, estás aprobado. En Hermos Honda te estamos aprobando hoy mismo. Es más, tenemos un super sale en los cuales selectos vehículos están yendo por 99 dólares de down y 99 dólares al mes. Me escuchaste bien, 99 dólares de down, 99 dólares al mes solo aquí en Hermos Honda y esto no pasará una segunda oportunidad. Así que llama ahora mismo, anda a Hermos Honda.com y ven por tu especial. Ya lo sabes, 99 dólares de enganche, 99 dólares al mes solamente en Hermos Honda. ¿Sabías que en Hermos Honda nosotros compramos tu intercambio así tú no compras un vehículo de los nuestros? Así es, y Hermos Honda te está dando muchísimo por tu intercambio. Es más, hasta 120% más de lo que te ofrece el libro. Si el libro dice que tu carro vale 5 mil dólares, aquí en Hermos Honda vale 6 mil. No te olvides, compramos tu trading así tú no compras un vehículo de los nuestros. Solamente aquí en Hermos Honda. Y ahora te tengo un 2017 Honda Civic que huele todavía nuevo con un paguito de tan solo 271 dólares al mes. Y tú te lo puedes llevar con toda la confianza porque aquí en Hermos Honda hemos servido a la comunidad hispana por más de 70 años. Así que ven, visítanos y llévate el auto de tus sueños el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque tenemos más de 50 vehículos que te están financiando, tengas o no tengas seguro social. Trae simplemente la licencia de tu país, tu pasaporte o tu IT number y tú sales manejando el día de hoy. Y trae ese trading porque nosotros estamos interesados en comprártelo. Así tú no nos compras un vehículo de los nuestros. Somos Edmonds Honda. Continuamos aquí en la subasta en vivo de Edmonds Honda. Y ahora te tengo un 2016 Honda Accord espectacular que tú vas a pagar simplemente 227 dólares al mes por él. Y eso es un regalo para tremendo carro porque la verdad este es un año muy reciente. Huele a nuevo, bajas millas, viene bien equipado con su cámara de reversa, cruise control. Tú sabes lo que es manejar un Honda Accord y por 227 dólares al mes, esto sí está buenísimo. Esto solamente pasa en la subasta en vivo de Edmonds Honda todos los sábados a las 11 de la mañana. Te estamos esperando, nuestra dirección aparece en pantalla. Llámanos ahora mismo o visítanos en EdmondsHonda.com. Continuamos aquí desde la subasta en vivo de EdmondsHonda.com. Y ahora te tengo un fabuloso 2016 Honda Civic a un paguito de tan solo 235 dólares al mes y te lo llevas ya. Recuerda que nuestros bancos están financiando a todos los hispanos que vienen. Ni un hispano que viene aquí con intenciones de comprar vehículo sale sin vehículo. Pero eso sí, tráenos tu trading ese que ya no te sirve, que ya no funciona, que el motor se acabó. Porque aquí en Edmonds Honda estamos interesados en comprarte tu vehículo. Así tú no nos compres uno de los nuestros. Y ¿sabes cuánto te estamos dando por el trading? Hasta 120% del valor que dice el libro. Así que si tu trading vale 5 mil, aquí en Edmonds Honda vale 6 mil. Y ahora te tengo un fabuloso 2018 Honda Core Touring. Con un paguito de tan solo 410 dólares. Este es un vehículo que en otras concesionarias se va con un pago hasta de 600 dólares. Pero no aquí en la subasta en vivo de todos los sábados a las 11 de la mañana de Edmonds Honda. Visita Edmonds Honda.com donde puedes empezar tu aplicación de crédito. Y ya sabes que nadie será rechazado porque tenemos más de 50 bancos que entienden a los hispanos. Nosotros hemos estado aquí en esta misma localidad ya por 70 años financiando a todos los hispanos de West Palm Beach. Así que no tengas miedo de venir sin tu seguro social. Porque aquí si tú haces 450 dólares a la semana en tu trabajo, estás aprobado. Continuamos con estos 2015 Honda Civic con un paguito de tan solo 194 dolaritos. Y esto solamente pasa en la subasta en vivo de Edmonds Honda. Tú tienes que venir el día de hoy porque nosotros estamos apoyando el negocio de los hispanos. Queremos tu negocio. Si ya en otras concesionarias te han dicho que no, la verdad aquí en West Palm Beach no hay muchas concesionarias que apoyen al hispano como Edmonds Honda. Visítanos ahora mismo sin seguro social, sin licencia, no importa lo que tengas. Porque si tú haces 450 dólares a la semana, tú estás aprobado. Y además te estamos dando 120% de lo que ofrece el valor del libro por tu intercambio. Así que no te pierdas. Vente a EdmondsHonda.com ¿Sabías que en Edmonds Honda nosotros compramos tu intercambio así tú no compres un vehículo de los nuestros? Así es. Y Edmonds Honda te está dando muchísimo por tu intercambio. Es más, hasta 120% más de lo que te ofrece el libro. Si el libro dice que tu carro vale 5 mil dólares, aquí en Edmonds Honda vale 6 mil. No te olvides, compramos tu trading así tú no compres un vehículo de los nuestros. Solamente aquí en Edmonds Honda. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. No importa tu historial de crédito. No importa si eres primer comprador o si tu crédito está malo. Tenemos muchísimos vehículos que te están aprobando a ti, el hispano, el día de hoy. Es más, no importa si no tienes historial de crédito. Si haces 450 dólares a la semana, estás aprobado para sacar tu vehículo de aquí de Edmonds Honda. Llama ahora mismo o visita EdmondsHonda.com Te estamos aprobando hoy mismo. Ahora continuamos con este 2015 Hyundai Sonata con un paguito de tan solo 175 dólares al mes. Recuerda que nosotros aquí en Edmonds Honda te damos precios de subasta y aparte de eso te estamos dando 120% de lo que dice el valor del libro. Si es que el libro dice que tu vehículo vale 5 mil dólares, aquí en Edmonds Honda te estamos dando 6 mil dólares por él. Es por eso que tú tienes que traer ese trading porque te lo estamos comprando así tú no compres un vehículo de los nuestros. Con las mejores garantías, con el mayor financiamiento y con ese amor que le tenemos a la gente hispana, estamos financiándote el día de hoy. ¿Sabes por qué Edmonds Honda hizo un programa en vivo para que tú te lleves precios de subasta? Porque nosotros somos el dealer que más Civics y Accord tiene en el sur de la Florida. Como por ejemplo este fabuloso 2015 Honda Civic con un paguito de tan solo 191 dólares al mes. Y te lo puedes llevar el día de hoy sin estar pasando en el dealership 4 horas para tu aprobación. En 10 minutos te van a aprobar. Si tú haces 450 dólares a la semana o más, ya estás aprobado. Y recuerda que tenemos más de 50 vehículos que te están financiando el día de hoy apoyando el negocio de los hispanos. Hemos estado aquí por 70 años y te estamos comprando tu intercambio así tú no nos compres un vehículo nuestro. Continuamos aquí desde la subasta en vivo de Edmonds Honda. Y tú puedes visitar edmondshonda.com en estos momentos para que veas la calidad de inventario que tenemos. Pero para muestra un botón de esta 2011 Nissan Armada espectacular. Un vehículo súper gigante con un paguito diminuto de 216 dólares al mes solamente aquí en la subasta en vivo de Edmonds Honda. Donde tú puedes venir con confianza porque el hispano se le financia primero aquí en Edmonds Honda. Ya estamos 70 años ayudando a todos los hispanos. Y si haces 450 dólares a la semana o más, ya estás financiado. Continuamos aquí en la subasta en vivo de Edmonds Honda. Donde te tengo este fabuloso 2015 Toyota Highlander con un paguito de tan solo 315 dólares al mes. Ni siquiera un concesionario Toyota te puede ofrecer esos precios. Es por eso que Edmonds Honda se toma la tarea de hacer un programa en vivo para que tú te lleves esos descuentos espectaculares. Visítanos ahora mismo en edmondshonda.com donde tú puedes empezar tu aplicación de crédito porque nadie es negado aquí en Edmonds Honda. Y además, te estamos comprando tu vehículo de intercambio. Así tú no nos compres un vehículo de los nuestros. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla para que nadie te lo gane. Y otro vehículo familiar viene a continuación. Es este 2013 Kia Sportage. Espectacular está el precio de este Kia. Solamente $11,995 o un paguito de tan solo $179 dólares al mes. Tú sabes que aquí eres bienvenido. Porque el hispano es bien tratado aquí en Edmonds Honda. Donde nosotros estamos votando la casa por la ventana. Tenemos más de 50 bancos y financieras que están priorizando el negocio de los hispanos. No tienes seguro social, no tienes licencia, no importa. Si tú haces $450 dólares a la semana, ya estás aprobado. Y tenemos también un programa específico de $99 dólares. Está un $99 dólares por mes. Ven y visítanos. Pregúntanos cómo. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. No importa tu historial de crédito, no importa si eres primer comprador o si tu crédito está malo. Tenemos muchísimos vehículos que te están aprobando a ti, el hispano, el día de hoy. Es más, no importa si no tienes historial de crédito. Si haces $450 dólares a la semana, estás aprobado para sacar tu vehículo de aquí de Edmonds Honda. Llama ahora mismo o visita edmondshonda.com. Te estamos aprobando hoy mismo. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. Es más, tenemos un super sale en los cuales selectos vehículos están yendo por $99 dólares de down y $99 dólares al mes. ¿Me escuchaste bien? $99 dólares de down, $99 dólares al mes. Solo aquí en Edmonds Honda y esto no pasará una segunda oportunidad. Así que llama ahora mismo, anda a edmondshonda.com y ven por tu especial. Ya lo sabes, $99 dólares de enganche, $99 dólares al mes. Solamente en Edmonds Honda. Continuamos ahora con la variedad de vehículos que tenemos aquí en tu programa. El único que te da los vehículos a precios de subasta. 2017 Nissan Frontier es lo que te tengo a continuación. Un vehículo totalmente familiar y un paguito de tan solo $300 dólares al mes. Si tú te vas a un concesionario de la Nissan, nadie puede con nuestros precios. La verdad, todos nos quieren imitar, nadie nos puede igualar porque Edmonds Honda ha decidido hacer un programa para que tú te lleves esos precios de subasta el día de hoy. Así que la dirección aparece en pantalla. Pero yo te recomiendo que levantes ese teléfono y que llames ahora mismo porque este carro no va a durar. Y ahora una troca, la favorita de todos mis compadres mexicanos, centroamericanos y todos los latinos porque no hay otra que se pueda parecer a la Toyota Tacoma. Esta en especial es del 2016 y tiene un paguito de tan solo $385 dólares al mes. Tú la puedes venir a ver aquí en Edmonds Honda o también puedes empezar tu búsqueda en edmondshonda.com donde nosotros tenemos nuestro extenso inventario. Y puedes también llenar tu solicitud de crédito así no tengas seguro social porque aquí el que hagas $450 dólares de la semana vale igual que buen crédito. Somos Edmonds Honda, tú puedes visitar edmondshonda.com y ven porque si haces $450 dólares a la semana o más, estás aprobado. Y ahora te tengo esta 2017 Ford Escape con un paguito de tan solo $264 dólares y es del 2017 así que es súper, súper nueva, bajas millas, súper bien cuidada porque la mayoría de nuestros vehículos seminuevos han tenido solamente un dueño aquí en Edmonds Honda. Visita edmondshonda.com y empieza tu solicitud de crédito. Recuerda que nadie será negado. Aquí si eres primer comprador pero haces $450 dólares a la semana o más, estás aprobado. Es más, si es que tú nos traes ese trade-in, Edmonds Honda te está dando 120% de lo que dice el libro. Si tu trade-in vale $5,000, en Edmonds Honda vale $6,000. Y ahora te tengo un 2017 Subaru de este vehículo que es tan bien aceptado ahora mismo en el sur de la Florida que viene totalmente nuevo, rediseñado y con un paguito aquí en Edmonds Honda de tan solo $299 dólares al mes para que te lo lleves a casa el día de hoy. Aquí en Edmonds Honda te estamos dando esa segunda y tercera oportunidad de crédito porque si tú ya has ido a otros dealerships y ya te han negado ese financiamiento, eso es lo que a nosotros nos gusta. Que tú ya te vayas triste a otro concesionario, vengas con nosotros a la felicidad de poder encontrar tu próximo vehículo. Si tienes ese dinerito de las taxas, ven y ponlo de engancho porque nosotros tenemos precios de subasta para todos los hispanos. Llama ya. Y tenemos muchísimo más que Hondas, aquí tenemos Nissan, te llamamos Toyotas, tenemos BMW y ahora te tengo este fabuloso 2017 Nissan Sentra. Este vehículo especial si viajas largas distancias y solamente necesitas un carrito para ir y venir que te consuma muy poca gasolina, este es una buena opción con un paguito de tan solo $206 dólares al mes. Tú te lo puedes sacar de Edmonds Honda, específicamente de este nuestro programa de precios de subasta. Llámanos ahora mismo porque Edmonds Honda te va a dar esa aplicación de crédito, te va a financiar tu crédito. Si haces más de $450 dólares a la semana, ya estás aprobado y tráenos ese intercambio porque te lo vamos a comprar así tú no nos compres un vehículo, solamente aquí en Edmonds Honda. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo. Es más, tenemos un super sale en los cuales selectos vehículos están yendo por $99 dólares de down y $99 dólares al mes. Me escuchaste bien, $99 dólares de down, $99 dólares al mes, solo aquí en Edmonds Honda y esto no pasará una segunda oportunidad, así que llama ahora mismo, anda a EdmondsHonda.com y ven por tu especial, ya lo sabes, $99 dólares de enganche, $99 dólares al mes, solamente en Edmonds Honda. ¿Sabías que en Edmonds Honda nosotros compramos tu intercambio así tú no compras un vehículo de los nuestros? Así es, y Edmonds Honda te está dando muchísimo por tu intercambio, es más, hasta 120% más de lo que te ofrece el libro. Si el libro dice que tu carro vale $5,000 dólares, aquí en Edmonds Honda vale $6,000. No te olvides, compramos tu trading, así tú no compras un vehículo de los nuestros, solamente aquí en Edmonds Honda. En Edmonds Honda te estamos aprobando hoy mismo, no importa tu historial de crédito, no importa si eres primer comprador o si tu crédito está malo. Tenemos muchísimos vehículos que te están aprobando a ti, el hispano, el día de hoy. Es más, no importa si no tienes historial de crédito, si haces $450 dólares a la semana, estás aprobado para sacar tu vehículo de aquí de Edmonds Honda. Llama ahora mismo o visita EdmondsHonda.com, te estamos aprobando hoy mismo. Y espero que toda esa gente que hace Uber y Lyft esté viendo este programa, porque estos son los vehículos que te van a hacer dinero. Este 2014 Toyota Corolla L-I con un paguito de tan solo $169 dólares está listo para que tú lo hagas Uber o Lyft el día de hoy. Llévatelo a precio de subasta, recuerda que aquí el hispano es financiado, no importa tu situación de crédito, no importa que no tengas seguro social y no importa que no tengas enganche. Aquí queremos que el hispano saque su próximo vehículo con ese dinerito de las taxas o tienes un dinerito debajo del colchón, inviértelo en ti el día de hoy. Qué bueno que nos hayas visto en este tu programa que te da esos descuentos de los precios de subasta y que lo hace Edmonds Honda para ti, para el hispano. Te estamos esperando en la dirección que aparece en pantalla, llámanos ahora mismo, yo me despido. Que Dios los bendiga, pero nos vemos el próximo sábado con más ofertas de subasta de Edmonds.com. Edmonds